¿Qué tal amigos? Bienvenidos al informativo de Asiprensa del lunes. En sus palabras previas al rezo del Angelus ayer domingo, el Papa Francisco dijo que el cristiano no es violento, pero es fuerte. La verdadera fuerza del cristiano es la fuerza de la verdad y del amor. Y luego del enérgico y reiterado llamado de paz que ha hecho el pontífice para poner fin a la violencia en Egipto, el Vaticano ha calificado de inaceptable los ataques a más de 60 iglesias cristianas. Y frente a la ola de violencia que se vive en este país, que también ha registrado más de mil personas muertas, la Iglesia Católica en Egipto agradece a los musulmanes que han defendido los templos. Tiene un mensaje enviado del Papa Francisco a los participantes y organizadores de la 34 edición del meeting de Rimini para la amistad entre los pueblos. El pontífice aseguró que el poder teme a los hombres que dialogan con Dios, porque los vuelve libres y no asimilables. Y para terminar, conozca la historia de Enrique Martínez Domínguez, un hombre mexicano de 71 años, que con 8 hijos y 18 nietos, además es viudo, ha sido ordenado sacerdote en México. Y el tuit del Papa del día de hoy fue, No podemos ser cristianos a ratos, si Cristo constituye el centro de nuestra vida, ha de estar presente en todo lo que hacemos. Para profundizar sobre las notas de la Iglesia, ingrese a www.aciprensa.com. Será hasta mañana.